Empezamos con la primera entrevista del día junto al economista Jorge Calderón para hablar sobre la recesión en nuestro país, recesión económica. Economista, buen día. Le saludo a Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Javier, muy buenos días. Mucho estar en el programa. Economista, el gusto es nuestro también siempre. Actualmente la economía ecuatoriana se encuentra en etapa de recesión según el último boletín analítico denominado Ciclo Económico del Banco Central del Ecuador. Pero para empezar esta entrevista economista, ¿qué significa esta recesión? ¿Qué significa estar en recesión en un país? Lo escuchamos. Bueno, la recesión se refleja cuando hay varios indicadores que muestran el comportamiento de la economía ecuatoriana. Por ejemplo, una desaceleración en las ventas que ya se está evidenciando en el último trimestre del año pasado. Esto también tiene otro componente que es no llegar a la meta en el servicio de rentas internas que fue 800 millones de dólares menos de lo que esperaba para el 2023. Los distintos pronósticos que se revisaron hacia la baja por parte del Banco Central con respecto al crecimiento económico. La desaceleración con respecto al crecimiento de las exportaciones, especialmente aquellas no petroleras, que si bien vendían creciendo a tasas positivas, el año pasado hubo un menor crecimiento. Entonces, son distintos aspectos que se han añadido también. El empleo adecuado, que se encuentra en un 33.9%, no crece desde hace ya algunos años. Entonces, te denotas cómo está el comportamiento de nuestra economía, que sin duda era una previsión para este año crecer 0.8%, o sea, al llegar al 1%, sin tener presente lo que nos ocurrió durante los primeros cuatro meses del año, la crisis energética, los declaratores de estado de sección por los eventos susceptibles en el mes de enero que restringían la movilidad en algunas provincias, el aumento del IVA. Entonces, ya de alguna manera van jugando un panorama realmente poco alentador para la economía ecuatoriana. Ya se espera, según las últimas revisiones, que el crecimiento podría ser tal vez 0.1% en todo el año, o inclusive podría ser hasta negativo. Ahora, economista Calderón, una recesión económica afecta a toda la sociedad, está claro, ¿no? Ahora esta contracción puede durar meses o incluso años, y sus efectos pueden ser palpables también en la vida cotidiana de las personas, como usted lo está indicando. Pero, ¿hacia dónde apunta Ecuador en este sentido? Y le digo sobre todo porque hay también varios analistas que mencionan que actualmente Ecuador no está en recesión, puesto que el Producto Interno Bruto, es decir, el PIB del primer trimestre de este año, creció en 3.5% frente al trimestre anterior, es decir, el último del 2023. Entonces, allí ya la gente se confunde un poco, economista. Lo escuchamos. Hay que tener presente que, si yo tomo en cuenta el petróleo como un indicador, hay que tener presente que hay un componente para determinar el ingreso por las ventas de cualquier producto, sea el petróleo o cualquier otro. Por ejemplo, y este es el precio y la cantidad. Yo puedo, por ejemplo, tener un crecimiento en el precio, pero mi producción puede ir a la baja. Entonces, ¿qué sucede con el petróleo? Por eso tomo este caso como ejemplo. La producción petrolera está por debajo de los 480 mil barriles diarios, mucho menos de lo que hace 10, 15 años teníamos que estar por los 510, 520 dólares, el 520 mil barriles diarios. Y el precio, de alguna forma, le ha ayudado a estar a flote y mantener cierto nivel de ingresos. Y recordemos que el petróleo tiene un importante componente dentro del Bruto Interno Bruto. Otro producto u otros dos productos que tienen un importante nivel de precios actualmente es el cacao. El cacao, recordemos, que está aumentando de precios en los últimos 18 meses y eso también está alentando que el Bruto Interno Bruto crezca. Otro aspecto que está impactando en el Bruto Interno Bruto del EGOR son las exportaciones de los minerales, que recordemos, incluso ya en el año pasado se está ubicando como el quinto producto no petrolero en exportación. Está dentro ya de los 5. Entonces, pero lo que me indica ciertos sectores no necesariamente es el reflejo de toda la economía ecuatoriana, donde yo tengo que ver justamente que esa expansión económica se refleja. Entonces, y por eso mencionaba hace un momento lo relacionado al empleo adecuado. El empleo adecuado en el país está en el 33.9. Es decir, 34 de cada 100 ecuatorianos tienen un empleo adecuado bajo los términos y condiciones que establece el Instituto Nacional de Estadística de Censo, el INE. Si nosotros nos vamos hacia atrás y recordamos la cifra de diciembre del 2019, antes de la pandemia, el empleo adecuado estaba en el 39%. Es decir, 39 de cada 100 ecuatorianos trabajaban adecuadamente. Entonces, en cinco años, ¿qué ha pasado? Si bien el empleo ha crecido, no ha sido lo suficiente para absorber a todos aquellos jóvenes que ingresan todos los años al mercado laboral. Entonces, ahí vemos situaciones en las cuales la economía podrá tener un crecimiento, pero recordemos un crecimiento promedio y que está impulsado por algunos sectores, como lo he mencionado, pero de ahí a que se dé una expansión económica en todos los sectores, incluso el crédito también a nivel de los bancos ha estado a la baja. Ahora, economista, la teoría sobre el ciclo económico postula que la producción de la economía no es lineal en el tiempo, sino que funciona como si fuera una montaña rusa o algo parecido, con subidas, bajadas. Lamentablemente, eso afecta, obviamente, a la población, a la ciudadanía. Pero de ahí que el ciclo tiene varias etapas. Me indica si son así. La expansión o crecimiento de la actividad económica, el pico o punto más alto, la recesión o caída en la que estamos hablando que está nuestro país ahora mismo, y luego la etapa de valle o depresión, que es el punto más bajo de la actividad económica. ¿A eso podemos llegar nosotros en Ecuador? Es posible. Es una teoría que te decía era muy conocida en la del ciclo económico, pero también está en las mismas autoridades económicas generar el entorno y las condiciones para evitar caer en una depresión económica. Obviamente, hay distintas alternativas según los modelos que quisiéramos aplicar. Algunos podrían irse por una apertura mucho más rápida de la economía, que es bastante válido, depender del comercio exterior, depender de la inversión extranjera, que sin duda es necesaria, es requerida, pero hay connotaciones a nivel internacional y local, inclusive la seguridad jurídica que hay en el país, el hecho que nos tratamos, nos estamos encontrando en un ciclo electoral que genera incertidumbre para la inversión extranjera, la falta de seguridad ciudadana que todavía la gente o la población percibe y que se refleja en las empresas. Entonces, son algunos aspectos que terminan impactando en que venga esa inversión extranjera que se requiera. Otros dirán, vámonos por la vía del gasto público, aumentemos los gastos a nivel de gobierno para que esto sea una inyección a la economía, pero también tiene sus problemas. Primero, no hay una moneda propia para hacerlo y si lo hubiese, podríamos caer en situaciones de inflación más adelante, que fue lo que pasó en la etapa del COVID, que por eso justamente los gobiernos para impulsar el crecimiento económico y el gasto de las familias decidieron imprimir más monedas para evitar justamente caer en lo que tú mencionas, en una depresión. Pero puede ser el problema más adelante, que como la gente tiene dinero, ¿qué hace cuando tiene dinero? Capta. Entonces, ¿quieres gastar? ¿Estás dispuesto a pagar más? Pero si las empresas han quebrado o han cerrado, no hay quien te responda a esa demanda, entonces suben los precios. ¿Y qué tuvieron que hacer los gobiernos tiempo después? subir las tasas de interés para que la inflación bajen. Entonces, tampoco es lo más adecuado. Entonces, hay limitaciones. Lo que el gobierno tiene que hacer es buscar generar las condiciones para que baje el riesgo país, para poder seguir cumpliendo con las acreencias, para poder generar proyectos de alianza público-privada, porque el Estado como tal, per se, no tiene recursos. Vemos que todavía siguen los atrasos con los gobiernos seccionales, con distintos operadores del IE, y por mencionar algunos ejemplos. Entonces, hay que generar condiciones para evitar caer en lo que tú mencionas, que es una depresión, porque sin duda es mucho más difícil, es más complicado, pero igual, siempre va el luz al final del túnel, pero también dependerá mucho de la parte política que decida actuar en ese sentido. Pero no es descartado el tema de la depresión, Jorge. Ah, no, por supuesto, siempre va a existir una posibilidad en ese sentido y ahí también vienen las distintas conjeturas. cuando ya se trata de una verdadera depresión o seguimos con una recesión profunda, porque ya también los economistas, algunos son, generan una serie de términos bastante mágicos, por así decirlo, para disimular las cosas. Así que también depende de cómo las presentes. Hablábamos de política también, ¿no? De acuerdo a cómo sea el comportamiento de la política ecuatoriana, Jorge, pero también la coyuntura política internacional. nosotros como países dolarizados, ¿no? ¿Qué significa la retirada de Joe Biden y la más que probable llegada al gobierno estadounidense de Donald Trump en cuanto a la economía y la inversión en este país? Mira, yo creo que hay que estar atentos a todo lo que pasa en los distintos países y más aún un socio comercial tan importante como tú has señalado que en los Estados Unidos que al igual que nosotros estamos en una coyuntura electoral, obviamente mucho más próxima para ellos. El 4 de noviembre eligen ya candidatos, perdón, eligen ya presidente, normalmente las dos vertientes son los demócratas y los republicanos. Ha habido la baja de Joe Biden que se preveía por sus malas actuaciones en el debate o sus distintas equivocaciones como presidente y que sin duda para el estadounidense promedio lo que busca es ese líder que los represente no solo como país sino como líder del mundo. Entonces, tienen alguien enérgico por la coyuntura que están atravesando genera esa expectativa por Donald Trump, alguien que está presentado como más racio, más duro, que dice según él tiene las características de líder y que el atentado también le generó ciertos puntos hacia arriba porque lo ven como el predestinado para poder asumir la presidencia. Pero más en el uso político, ¿cómo le afecta el ECOR? El ECOR recordemos que está buscando hace algún tiempo un acuerdo con los Estados Unidos. Si nosotros tomamos en cuenta la primera presidencia de Trump, la primera presidencia de Trump fue enfocada más hacia la interna, justamente en su propia frase, hacer Estados Unidos, hacer América más grande, hacer Estados Unidos más grande. Es decir, alguien que va de alguna manera a no rehusarse, pero sí a ponerlos a dormir en un sueño eterno, probablemente los acuerdos de libre comercio porque quiere que las cosas se hagan desde Estados Unidos, el crecimiento salga desde ahí, bajar las importaciones, entre otras cosas. Esa fue la característica del primer gobierno republicano de Donald Trump. Cosa curiosa o muy distinta a los demócratas que siendo una tendencia de centro hacia la izquierda, tienden a ser más liberales en términos de comercio exterior. Lo mostró Bill Clinton, lo mostró Obama, y Biden de alguna forma lo mostró. Entonces, son situaciones que nos ponen a pensar con qué gobierno teóricamente deberíamos estar mejor. Si por apertura comercial, bajo la teoría deberían ser los republicanos, pero los plataformas siempre más impulsores del comercio exterior. En todo caso, sea que el presidente que esté, tiene que ser atractivo para que la inversión extranjera sea en Estados Unidos o en cualquier otro país. Queda claro el tema por ese lado, Jorge, también. Y regresando a nuestra economía, la caída del consumo y las ventas, por otro lado, el aumento de la inseguridad, que es lo que llevó a una lucha contra la delincuencia organizada, la subida del IVA, también la subida de combustibles. ¿Eso qué significa para, sobre todo, para el ecuatoriano común? Sabemos de un mercado laboral también estancado. Son varios factores que no invitan mucho al optimismo. ¿Cómo salir de ello, Jorge? Lo mencionas, Javier, son un sinnúmero de factores que afectan directamente a ese ecuatoriano promedio, a ese ciudadano de a pie. Entonces, tuvo un momento de crisis energética entre febrero, abril, que les afectó el aumento del IVA al 15%. No vamos a discutir ahorita los modificativos que el gobierno dio en su momento, pero que no deja de afectar a la economía familiar. Porque ahora paga la inversión y no paga más. Y si eso le añade el aspecto especulativo que tiene la economía ecuatoriana, que suba hasta lo que no tiene que subir, entonces, eso le genera cambios en el hábitos de comportamiento, de consumo de las personas. Van a buscar productos o más baratos o van a buscar productos o van a dejar de consumirlos simplemente. Entonces, eso termina afectando el consumo. Y uno puede decir, no, la renovación tributaria está aumentando. Sin duda va a aumentar la renovación tributaria si yo tengo un aumento del ISD al 5%, si tengo un aumento del IVA del 12 al 15%, por supuesto que va a aumentar. Pero quitemos esos puntos porcentuales y sabremos si realmente la economía está creciendo porque está en función a parámetros anteriores para poderlos comparar. Entonces, de un IVA del 12, de un ICD del 2.75 que estaba el año pasado. Y si nosotros vemos que la reconstrucción tributaria incluso es menor a la que estaba haciendo en el 2023. El gobierno no creo que desmonte el IVA para lo que le quede el año, pero sí tiene que buscar generar otros instrumentos para que puedan generar ese incentivo. Pero no va a ser suficiente los incentivos si es que no también tengo un entorno y yo no solo de seguridad jurídica, sino un entorno de seguridad ciudadana, que es lo que necesita la población para salir a hacer compras, para poder ir a hacer turismo, para que vengan turistas, cosas que no se evidencian. Vemos, por ejemplo, el negocio de restaurantes, de discotecas, va a la baja porque ya no se quedan hasta altas horas de la noche por la delincuencia, por la inseguridad. Eso afecta puestos de trabajo. ¿De qué sirven los incentivos para contratar jóvenes cuando te contrata una empresa a un joven o a cualquier persona? Cuando tiene una demanda sostenible que le asegura que va a aumentar o contratar un trabajador va a tener la recuperación por los ingresos que tiene. No se avecina. Entonces, son distintos factores. Y encima, de hecho, estar en un tema electoral no ayuda lo suficiente para hacer un clima de negocios adecuado. Precisamente, con vista a las elecciones de febrero del 2025. El Estado, sabemos, debe mejorar la ejecución presupuestaria, en especial la inversión en obra pública, pero insistimos, esto con las elecciones presidenciales que se avecinan el próximo año. Jorge, muchísimas gracias por la entrevista, daba la invitación siempre a una próxima ocasión. Encantado de haber, siempre un placer de acompañarnos. Muchas gracias a la economista, analista económico, Jorge Calderón, hablando un poco sobre la recesión en nuestro país, la recesión económica en Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!